Con el objetivo de continuar tejiendo relaciones con las instituciones de educación superior que conforman el capítulo Caribe, nos reunimos aquí en la Universidad de la Costa. Participaron instituciones del Magdalena, de la Guajira, el Cesar, Sucre, Montería y Barranquilla, en pos de fortalecer los procesos educativos de nuestra región. Muy satisfecho por la acogida que tuvo la convocatoria. Viajaron desde lejos. Además, porque no solo fue un espacio para hablar estratégicamente de ASCOFADE y de los planes, sino también para el aprendizaje y la academia. Tuvimos dos momentos especiales. Uno, nos reunimos con personal de Google for Education, una iniciativa muy interesante de cómo esta plataforma nos provee de recursos para la educación, formando mejores maestros, formando mejores educandos y también un espacio con la doctora Alicia Inciarte, directora de nuestro doctorado en educación, donde tuvimos la oportunidad de hablar de la calidad. Esos dos momentos adicionales fueron clave para seguir consolidando la sinergia, no solo del trabajo como tal, sino de la formación de formadores. La experiencia que viví aquí en la Universidad de la Costa ha sido bastante gratificante encontrarme con colegas que seguimos proyectando la educación con un sentido social, humanista. Desde ASCOFADE, en la reunión que tuvimos, unificarnos a esas metas nacionales para poder construir entre todos una educación que realmente transforme.